Kimberly, si me puedes contar un poco de tu papel en esta novela y por qué dices Liana es una mujer que va a causar mucho lío. Ay Dios mío, primero que nada un saludo a la Vale, Vale, te queremos. Te quiero mucho, hace mucho no te veo, pero te mando un abrazote. Dios mío, Liana Corral es mi personaje, pues sí va a causar muchos líos a los demás personajes, pero Liana. Liana, de lío. De lío, por eso lo digo, va a causar muchos. Braulío. Braulío también. Ameliosa. Ameliosa. Aquí todos vamos a ocasionar problemas, pero no solamente en la historia y el resto de los personajes, sino a mi propio personaje, a Liana. Ella con sus tomas de decisiones, muchas veces van a ser las correctas, otras veces van a ser las acertadas. Entonces ella misma se va a ocasionar mucho lío, a pesar de que es una mujer empoderada, trabajadora, que lucha por lo que quiere, que tiene muchos aspectos positivos, también tiene muchos aspectos negativos, pero vuelve y juega lo que hemos hablado en las entrevistas. A fin de cuentas es un ser humano, con tomas de decisiones correctas e incorrectas y les puedo decir que a este punto no sé si la van a apoyar, si la van a querer, si la van a odiar. Va a generar mucha controversia, al igual que el resto de los personajes y eso se agradece porque actualmente no siempre pasa eso. Uno cuando interpreta o construye un personaje, uno más o menos sabe en qué va a terminar o uno sabe qué va a hacer en el transcurso del tiempo, pero fue un personaje que creativamente, para mí Kimberly fue evolucionando cada día, cada vez que yo interpretaba una escena terminaba siendo de una manera diferente y era porque yo dejaba, al igual que mis compañeros, dejar fluir al personaje que hablara, que se desarrollara. Y eso está padre, es un personaje muy rico que me lo disfruté y que van a amar, no solamente a Liana, sino también a Braulio, sino también a Meli y al resto de los personajes porque es una historia maravillosa. Me puedes decir, todos en esta novela están en búsqueda de algo, ¿qué está buscando Braulio? Ok, lo que tiene muy claro, para iniciar el proyecto es bueno que la gente entienda lo que busca para iniciar, después me van a entender, igual que yo, pero para iniciar él busca poder y yo diría que poder únicamente, además dicen, todo es el dinero, porque el dinero lo quiere, pero por consecuencia del poder que desea tener, pero todos son formas de poder, eso es lo que él quiere principalmente. Después se da cuenta que hay cosas por las que sacrificaría el poder y todo, pero no las tiene, y entonces nacen otras cosas en el que se llaman frustraciones, complejos, nuevas estrategias, nuevas formas de buscar ahora lo que quiere, ahora buscar lo más decidido, se vuelve más peligroso por lo mismo, pero a la vez tiene un corazón y en el mismo proceso voy a ir sintiendo otras cosas y empiezan los conflictos, que yo digo que son de tres tipos, que los actores, los personajes normalmente tienen conflictos de tres tipos, conflictos con algo más, que es una situación, conflicto con alguien más o conflictos que me parecen que son los más ricos, son consigo mismo. Eso es lo que yo decía antes de hacer este proyecto, ahorita descubrí que hay otros como 25 conflictos, que son los conflictos del actor, los conflictos situacionales, los conflictos, fue lleno de conflictos, pero el reto creo que fue adaptarse a los procesos en todo esto. Perfecto, gracias. Y ahora, Jimena, hablando de los conflictos personales, vi un comentario en tu Instagram, tú le dijiste a Sergio Mendoza, Amelia se quedó con una parte de mi alma y yo con una parte de ella. ¿Fue difícil meterte en este personaje? Sí, totalmente. Y esa fue una de las razones por las que me emocionó tanto hacerlo, porque por más de que yo ya había hecho un personaje que pierde una hija, o sea, algo similar en Buscando a Frida, que pues sí, era mamá y pierde una hija, en esta me toca ser esta mujer que anhela ser madre y que pasa por un montón de tratamientos y un montón de inseguridades. Llegué a entender a muchas amigas que han pasado por este tipo de procesos que de verdad llegan a entrar hasta en depresiones muy, muy fuertes, llegan a pensar que el valor de una mujer reside en ser madre, cuando pues yo en lo personal no estoy de acuerdo en eso, pero el poderlo interpretar y el poder entrar y tratar de entender a las mujeres y también que las mujeres entiendan que, a ver, esa no es la misión de una mujer, que una mujer llega completa, una mujer no necesita dar vida específicamente de manera natural, de que hay otras opciones también, si tienen este sentido maternal, se va a tocar el tema de la adopción, se va a tocar el tema de mi personaje, toca el tema también de que se siente menos mujer porque no puede hacer papá a su esposo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que ella pierde una identidad como mujer. Ella ya está pensando en alguien más para ser feliz, en hacer feliz a alguien más. Y yo soy una mujer que también lo van a poder ver en mi Instagram, que siempre digo, primero está uno y primero es el amor propio. Entonces, poder adentrarme en estos personajes que de pronto se vuelven más chiquitos, se vuelven más pequeños porque piensan que la felicidad está afuera, cuando en realidad la felicidad viene de adentro. Entonces, poder zambullirme en este tipo de drama y de conflicto es interesantísimo, porque descubres cosas en ti que no sabías que estaban, descubres el amor que hay en ti hacia, por ejemplo, la posibilidad de adoptar un niño, el amor que somos capaces de darnos los seres humanos, no solamente al ser mamá de un niño. También, por ejemplo, el otro día Ferdinando me lo decía y le dije, sí, yo, por ejemplo, no soy alguien que hasta el día de hoy haya querido ser mamá, no siento la necesidad, pero soy una persona muy maternal, muy maternal. O sea, si uno de mis compañeros se enferma, uno de mis compañeros está mal, siempre voy a correr, soy la primera en correr, en decir... Exacto, soy una persona muy maternal con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, de verdad, eso lo tengo súper cubierto porque es parte de mí. Entonces, también, para que las mujeres y todo nos sientan, de verdad, yo sé que es algo muy impuesto por la sociedad y respeto muchísimo la postura de todo el mundo. Esta es mi postura y simplemente digo que uno puede ser madre de su compañero, uno puede ser madre de los animales, uno puede ser ese instinto maternal, lo tenemos mucha gente y mucha gente tampoco lo tiene. Entonces, bueno, ha sido una montaña rusa de emociones, una oportunidad de conocer, de explorar, de tener un arco dramático muy interesante, de empezar pensando de una forma y terminar pensando de una forma completamente distinta de lo que espera la sociedad como mujer, que así empieza Amelia. El personaje es presentado como esta mujer recta, de familia, que lo que quiere es ser madre, darle un hijo y después empiezan a sucederle cosas donde, bueno, no les puedo contar qué pasa, pero que termina siendo una mujer completamente distinta. Entonces, ha sido maravilloso, muy cansado porque emocionalmente pues he llorado mucho y cuando yo me meto en este tipo de personajes lloro de verdad y hay algo que, bueno, me lo dijo hasta mi terapeuta alguna vez, me dice, Jimena, tienes que relajarte porque el cerebro cuando entras en este tipo de escenas, se los comparto porque se me hace muy interesante, cuando entras en este tipo de escenas el cerebro no sabe que tú estás llorando, que lo estás forzando. Exacto, por eso es una profesión de locos, decimos, porque el cerebro no sabe que tú, o sea, nada más por el hecho de generar lágrimas, el cerebro no entiende que lo que tú estás haciendo es que estás actuando, el cerebro y el cuerpo piensan que de verdad estás sufriendo así, entonces el desgaste emocional y físico es real. Total, entonces el poderte levantar y pasar todos los días llorando escena tras escena y se repite y se repite y se repite, llegas a tu casa de que ya no puedes con tu alma, pero pues mira, ¿qué te puedo decir? Por algo amo esta carrera, amo hacerlo, muchas veces sí me quejo y digo, qué cansada estoy, qué cansada estoy, pero mira, no me cambio por nadie, doy gracias a Dios todos los días por poder hacer lo que amo y por tener en este proyecto en especial los compañeros con los que me tocó compartir y aquí están los que más compartí, con los que más admiro y con los que más, te puedo decir, amistad logré, también Cristian de la Campa que ha sido igual un gran compañero, Laura Flores, que me ha tocado, son con los que más me ha tocado compartir y todos excelentes personas, todas con un talento impresionante y sobre todo con un corazón enorme que creo que eso es lo que más importa al final del camino. Everything you just said, I love so much. Y pues siento que esta novela es algo que mucha gente necesita, especialmente lo que estabas mencionando tú. Yo tengo 29 años y nunca he tenido un hijo y pues no estoy ready for that y si la ves vas a tener muchas ganas de tenerlo, por favor. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero siento que la sociedad, ya, y siento que la sociedad pone mucho mucha presión en las mujeres, entonces mucha gente va a poder relate to this novela. Exactamente. Y taking it a little bit more light, para ustedes prepararse para sus papeles y cuando están en maquillajes y todo eso, ¿qué es la música o la canción que los pone de buenas para, pues? No, no, yo, 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 por ejemplo, yo tengo, yo tengo como mi, Tengo como para mí, sí, mis protocolos, por ejemplo, cuando lo que busco es nostalgia, no sé, me funciona mucho, pongo en yo Morricone, que es música rara, que igual ustedes no van a entender, pero me fascina y ahí como que me agarro mucho. Y cuando no, pues entonces me pongo a perrear, sí, así es. Eso. Pues mira, yo depende mucho también del mood en el que esté, me gusta mucho de repente la música brasilera como para entrar así en relajación o en jazz, si de repente quiero agarrar un poquito más de ánimo, pues sí, porque no pasa el perreo intenso, como no, pero la mayoría de las veces el silencio, el silencio a mí me ayuda a conectar y a entrar mucho tanto en situación como en relajar el cerebro cuando ya está muy agotada muchos días de trabajo. ¿Dónde lo encuentras? En la mente, porque alrededor nunca, no, eso es como parte de mi juego, o sea, de repente estás en maquillaje, obviamente está el ruido del secador, la gente hablando, la misma música y encontrar ese silencio dentro de mí y esa conexión y concentración a mí me ayuda a relajar. Raro, pero sí. Y pues también, to add on to that, ¿qué canción está en replay ahorita en sus teléfonos? ¿Ahorita? Sí, ahorita. La canción, primera cita, Karin León. Esa le encanta Angélica, esa es la canción favorita de Angélica. Ah, vamos, somos dos. El mío, te puedo decir que está John Mayer, que está New Life. Esa me pone de buena, sí o sí, la pongo y empiezo. Bueno, pues yo ahí está. Échatela. Yo la que está, ahorita está la de después de ti, ¿quién? De la adictiva. Yo creo que ando medio extrañando, yo no sé. Y ahora para terminar esto, es el mes de la herencia hispana, entonces, por favor, si nos pueden decir un plato típico de su país que les encanta a ustedes. Pozole seco, señores, yo no lo cambio por nada. Arepa, reina, pepillada y tequeños. Y bueno, yo como tengo doble nacionalidad y estoy muy orgullosa de ambas, Bolivia, te puedo decir que el Mahau, así se llama, el Mahau me encanta y en México soy fan de los chiles en Nogada. Pues muchas gracias a todos ustedes. Angélica, te mandamos un beso enorme, gracias por este espacio y no te vayas a perder el 9 de octubre, vuelve a mí, porque de verdad te vas a enganchar, chiquita, te vas a enganchar. Un abrazo para ti, para toda tu gente, los mejores deseos y no se pierdan, vuelve a mí. Besote para toda la gente de La Vale Show y para mí, vale, te quiero. Besos, no se pierdan, vuelve a mí.